Los asesinos llegaron en una motocicleta hasta la parroquia Colorado del Cantón Montecristi para acabar con la vida de Marlon Alberto Delgado Delgado, cuando pretendía dejar listo el vehículo de transportación pública y empezar a trabajar. Hasta el sitio llegaron personal de la Dinased y Criminalística quienes acordonaron la escena del crimen para iniciar las investigaciones de esta muerte violenta. Según testigos, manifiestan que luego de escuchar algunas detonaciones habrían escuchado la salida de una motocicleta. Estamos explotando el sitio para poder determinar las características de los causantes. El segundo asesinato ocurrió en el Cantón Chone. Un joven identificado como Fernando Marcillo, alias Patapata, recibió una ráfaga de disparos, quedando mal herido, para luego ser trasladado por los habitantes del sector en el mismo vehículo en el que se movilizaba hasta el hospital Napoleón Dávila, donde minutos más tarde se conoció de su muerte. Un tercer crimen se conoció en las primeras horas de la mañana de este miércoles 23 de junio. El cuerpo de un hombre fue hallado sin vida en una de las playas de Pedernales, al norte de la provincia de Manaví. Aproximadamente a 300 metros de una camioneta Hilux, que se encontraba con máculas de color rojo, inmediatamente las unidades y los policías del eje preventivo realizan una explotación del sitio y a 30 metros encuentran el cadáver, el cual presenta dos orificios similares a los producidos por el paso del proyectil arma de fuego a la altura del tórax. La Policía Nacional se encuentra realizando operativos en los ingresos de algunos cantones de esta provincia, para así reducir el alto índice delictivo que existe. Los requisitos son los documentos, porque también se encuentran agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador y la policía se encarga de hacer un minucioso registro a los vehículos y motocicletas que circulan en las entradas de cada ciudad.